Si tengo mieloma, ¿mi familia tiene un mayor riesgo de desarrollarlo? El mieloma múltiple por lo general no es un cáncer que se hereda. Hay un porcentaje muy pequeño de mieloma múltiple que se ha documentado como algo que se hereda de los padres a los hijos. Pero por lo general esto no es un cáncer que se va a heredar a los hijos. Ahora, el tener un miembro de la familia que tiene mieloma múltiple, si aumenta discretamente el riesgo de cáncer en general, como cualquier otro cáncer. Y por eso es importante estar monitoreando y hacer una revisión anual con el doctor si hay algún familiar que tenga mieloma múltiple. Y estas revisiones es simplemente examen físico y estudios de sangre. No se requiere de cosas más exhaustas en este momento, por lo mismo de que no es algo que se hereda por lo general.